¿Qué es lo que se ha ocurrido en la isla en ese momento? Pues representa un gran reto, porque el hecho de no ser tan tradicional en un país o en una isla que es bastante tradicional, quizás es un trabajo arduo para romper esos esquemas, pero precisamente para eso llegó Edición Digital, para traer algo innovador y algo distinto, así que vamos a la obra. ¿Qué es lo que se ha ocurrido en la isla? Es una gracia que tengo, quizás, porque cada uno de nosotros tiene una personalidad distinta y cada uno de nosotros somos genuinos y cuando dejamos de estar tratando de imitar a otros y decidimos ser nosotros mismos, pues eso nos permite destacarnos, así que creo que eso me hace distinto. Me gustaría ir a Italia, a España, a Perú y a otros cuantos más que poco a poco quizás podré cumplir ese sueño. Descansar y compartir con mi familia y con mis amistades, ese tiempo valioso que nos regresa y que a veces el trabajo quizás nos roba un poco ese tiempo, pues cuando no estamos trabajando podemos aprovecharlo en familia y con las personas que amamos. Cumplir mi propósito en esta tierra, creo que cada uno de nosotros fuimos diseñados con un propósito y debemos buscar cumplir ese propósito y ese diseño que tenemos cada uno de nosotros. Además de que yo voy a estar allí, porque es algo distinto que les va a permitir mantenerse informados y que puedan ver algo que quizás no habían visto antes, es innovador aquí en Puerto Rico, es algo que quizás podemos decir hasta un experimento que las personas no se pueden perder porque nunca lo habían visto antes en Puerto Rico, así que sé que se lo van a disfrutar mucho. Gracias por ver el video.